Hola amigos todos, soy Huy, los invito el jueves 17 de octubre, desde 10 de la mañana, en la Plaza de Armas de San Vicente. Celebramos el Día Mundial de la Alimentación con el concurso Sandwichef. Estoy apoyando la actividad con mi amigo Bondi. Nos vemos, un gran besito, chao.